Justo cuando empezaba a grabar, llega un nuevo mantenimiento en 3, en 2, en 1 Seguramente me saquen ahora y llegue Clash of Clans con nuevas noticias Pero para noticia interesante, lo que ocurrió ayer en Twitter Mi gente, de repente, coloca el Community Manager de Clash of Clans Que va a regalar un martillo de héroes totalmente gratis El martillo de héroes, si te vas aquí y lo miras en la tienda Cuesta 165 medallas de liga Que prácticamente es lo que se gana cada mes Dependiendo de lo bueno que seas, de la liga en la que estás cuando juegas la liga de guerras de clanes Bueno, una auténtica locura Bien, pues resulta que MyJes y yo jugamos A ver si podíamos llegar, porque la táctica era la siguiente Y es que este Community Manager dijo Voy a regalar un martillo de héroes hasta que se termine el tiempo que os muestro en pantalla Así que dentro vídeo, que lo vais a entender Sí, en Clash of Clans Por cierto, tenemos otra cámara que está grabando mis móviles El móvil de Yes y todo Vale MyJes, yo creo que lo suyo sería entrar aquí Pero no sé cuándo ¿Estás recargando o qué? Pero no estará dentro de esto Vale, yo lo que voy a hacer es una cosa Voy a bloquear mi móvil Quedan 30 segundos, ¿vale? Yo voy a bloquear mi móvil Voy a esperar a que me llegue la actualización Yo es la idea que tengo Si alguien tiene una mejor idea para esto, que lo coloque en los comentarios por si lo vuelven a hacer 19 segundos MyJes 18 Yo cuando quede un segundo o dos, le voy a pulsar al tuit No sé qué cuenta de Clash of Clans tengo abierta La tuya seguro Hazme caso 8 7 6 5 4 3 2 Vale, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy ¿Está cargando? No hay nada, no hay nada No me ha llegado tampoco la actualización, ¿eh? No veo nada No me ha llegado la actualización No será aquí dentro, ¿no? ¡Ahí, ahí está! ¡Pínchale ya! ¡Pínchale ya! ¡Corre! ¿Qué? ¡No! ¡Panía error! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo muy chumullo! A mí no me ha llegado la actualización No te carga, no te carga No carga Ya la han dado seguro a alguien Ya la han dado seguro a alguien No te carga, MyJes, no te carga ¡No! No te carga Además, lo de la cookie necesaria me ha estafado, ¿eh? Me ha estafado ¿Por qué no carga, güey? ¡Adri! ¿Ahora? ¿Pero cuándo? ¿Qué está pasando? Pero se queda pillado No lo sé, aniquilo, pero lo estoy abriendo ¡Ahora me... ¡Dale! ¡Todo! ¡Pero qué, 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 qué! ¡Pero qué! ¡Que no! ¿No, por qué? ¿Por qué está en la de? ¡Joder! No me lo creo Entonces a mí también me ha pasado lo mismo 100% ¿Por qué no me hable? Bueno, pues después de que vierais Como nuestros intentos por conseguir ese martillo de héroes Fueron en vanos Que comience el vídeo Porque tengo un constructor libre Y tengo 22 millones y medio de oro Y tengo que gastarlos Todos ahora mismo Porque si no, no puedo seguir robando ¡Vamos con ello, mi gente! Hoy tengo muchas ganas de robar Y de gastar Y por supuesto Estoy mejorando muros Sin cesar A lo loco, ¿vale? También tengo muchísimo en la tesorería Así que voy a ir recogiéndolo de vez en cuando Vamos a ir mejorando muros por aquí Muros por allá El siguiente constructor le quedan 3 días para parar Así que todavía puedo seguir gastando más por aquí Más por allá Incluso os voy a decir una cosa Aquí tengo El laboratorio le quedan 10 días Luego los animales ya finalizaron Incluso estoy mejorando un héroe Por lo cual puedo seguir mejorando Aunque quiero poner Uno de estos dos almacenes El de oro o el de elixir Ya sería subirlo al máximo de almacenaje Ya sería el último No hay más almacenes Y ya me entrarían Y ya tendría la capacidad de 23 millones Tanto de oro como de elixir En cada almacén que mejora son 250.000 Es que resulta que actualmente ya tengo uno mejorando Exactamente aquí Por lo cual cada almacén Al nuevo nivel del Ayuntamiento 16 Solamente da 250.000 de espacio Parece esto el Ayuntamiento 8 Así que vamos a seguir mejorando Y que empiece el ataque En cuanto a ataque Estamos en Leyenda Ya nos sale la nube Directamente me encuentra una aldea Y... La reventamos ¡Ah por hecho! 100% Sin Rey Bárbaro ¿Será posible? Vamos a descubrirlo ¡Let's go! Puedo hacer un Quingual Que estoy estudiando un poco la aldea Puedo hacer un Quingual por aquí Sí, 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 me viene fenomenal ¡Para, pa, pa, pa! ¿Vale? Y ahora Esperamos Tranquilamente Esperamos ¡Mmm! ¡Qué rico está mi temacha! Bueno Vamos a verlo por aquí Ahí tenemos la reina Que sigue Imparable Intratable Se acerca un poquito Cuidado con todo lo que hay ¿Vale? El daño Inimaginable Lo hacen Las torres de arqueras Múltiples Y efectivamente Lo estáis viendo Que tengo que meterle una rabia Porque si no Esto es una locura tremenda Estamos ya en frente Del ayuntamiento Vamos para adelante Magos de atrás El Rey se acerca A mi reina No me lo creo Pues veneno al Rey ¿Vale? Veneno al Rey Porque es que si no La vamos a perder Por aquí necesito Esto rápido Si no también Vamos a perder Todas las Todas las sanadoras Seguimos por aquí Rabia 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 ¡Pum! Le doy la habilidad De centinela Justo cuando ha entrado La otra Por cierto Yo no lancé La luchadora Para que fuera esa Ahí han pasado cosas Que no me han gustado Amigos Ahí han pasado cosas Que no me han gustado Cosas que literalmente No me han gustado ¿Vale? Por aquí esto Estamos sufriendo bastante Le tengo que dar A la habilidad de la reina La habilidad de la luchadora Estamos en el centro Le da la habilidad de la reina Pensando que era La que estaba apuntada Por la torre infernal Y no era ella Lo que estaba apuntado Por la torre infernal Era la luchadora F en el chat F bastante gorda En el chat Vale Vamos por un 65% Recuerden que en leyenda No hay Os lo voy a decir claro No hay botinazos Todas las aldeas Tienen el mismo botín Dependiendo del ayuntamiento Eso sí No es lo mismo encontrar Todas las aldeas Ayuntamiento 15 Que ayuntamiento 16 Son botines diferentes ¿Vale? La reina la maté Sencillamente Y me queda Un maguete Pues el maguete Voy a esperar Porque ya se va a abrir El catir El clan Vamos a ver Hacia dónde va Le dio tiempo a disparar Rápidamente esto aquí Viene la luchadora real Vamos a ver Catapulta Para el suelo Y tengo un mago Un mago Un mago Un mago Aquí Le dispara a la torre de arquera Casi Vale 72% Hemos robado Solamente 856.000 De oro ¿Por qué? Porque son los botines que hay No hay otros botines Vamos a seguir reventándolo Porque me gusta bastante Jugar y ganar Así que yo necesito Más 100% Voy a recoger de nuevo Todo lo que había En la tesorería Voy a colocar Otro muro Al nivel máximo Dios Cómo me mola Por cierto Que no se nos olvide Los juegos de clanes Amigos Mira este de campamento Cuatro campamentos Lo hago en un momento Vamos a por ello 7 días para que termine la temporada Menuda sorpresita Dios El día 1 de febrero Se viene algo Tochísimo En Clash of Clans Suscríbete Aprovecha la oportunidad Y felicidades Si ya estás suscrito amigo Ha llegado el momento De un nuevo ataque Obviemos que no tengo El rey bárbaro Y se me complica Realizar 100% Pero me da igual Hemos venido a reventar Aldeas Let's go Bueno Según lo que veo Esto se puede hacer Mira mira 1, 2 1 Y ya está Esa torre de mago Para el suelo Porque ahora le va a caer Ahí estamos Bien Conforme vaya disparando Mi lanzallamas Activará el ayuntamiento Fisuras ninguna En mi estrategia Fijaros Va disparando Y activa Bueno 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 menos mal Que hemos lanzado Un mago Bien sabrosito Wow Voy a lanzar esto también aquí Y esto también aquí Por si se nos complica Un poco más Nuestra Nuestra andadura Por si sabe Que un tesla Tanto izquierda Como derecha Ahí lo Lo tenemos Suplido Bien una vez hecho eso El monolito Está en esta zona Perfecto Pues vamos a darle con todo Esto es lo que a mi me gusta Así es como yo ataco Con este ejército Vale Doble aquí Doble allí Y vamos para el centro Monolito Esquelético Y ahí Ya vamos a activar el ayuntamiento Perfectísimo Como me gusta Que las cosas salgan bien Recuerde No tengo el rey Vale Eso hace una gran Una gran diferencia A la hora de atacar Y suele Suele Ponerse las cosas Complicadas Vale Seguimos al máximo Lanzo por aquí ya esto Esa apertura No me quita el sueño Vamos con otra rabia aquí Estoy esperando para el tema Del centinela Trato uno ya Perfecto El tema del centinela El ayuntamiento está sufriendo muchísimo Me gusta bastante Lo que estamos causando El ayuntamiento va a estar Ya en el suelo Voy a ver si consigo El cien por cien Sin rey bárbaro Que eso sería Uff Sería tocho Sería tocho El ayuntamiento ya está en el suelo Para el suelo Buenísima Vale Mucho cuidado Voy a dar por aquí Una congelación muy buena Torre Infernal y Vallesta Congeladas totales Arriba tenemos Sana Sí, Sanadora Con la luchadora Y abajo Reina arquera Y detrás El centinela Cuidado que han salido Unos esqueletos Por ahora no le voy a dar La habilidad Por si utiliza Los mejores vallestazos De la reina Contra esos esqueletos Me queda un veneno Que sinceramente Se lo podríamos haber echado A los cinco constructores Pero eso ya lo sabemos Ahora Antes No sabíamos Si iba a salir Cachigue Clan Por eso no le lancé El veneno A los cinco constructores Que había arriba Al lado del ayuntamiento Mi gente Cien por cien Sin llevar Rey Bárbaro Todo es posible Solamente está en tu mente Tú lo puedes superar Confía en ello Bien mi gente Cien por cien Cuarenta copitas Me gusta Me sirve Pidamos tropas Donamos Y ha llegado el momento Con once millones Voy a ver si tengo algo más En la tesorería No tengo nada más Vale Puedo mejorar un almacén de oro Un almacén de elixir Seis millones cada uno Así que lo voy a hacer Con elixir Puedo mejorar el almacén de oro Así que todo el oro Que tengo Lo voy a gastar Ahí lo tenemos Perfecto Y ahora El almacén de oro Y seguimos Mejorando Sin parar Mi ayuntamiento Nivel Dieciséis Porque esto es de locos Amigos Pronto Estaremos ya Maxeados Si